Nos encontramos para un seminario sobre transparencia y participación ciudadana. La idea es que justamente la gente tenga estas dos herramientas que son tremendamente potentes. Primero, saber cómo acceder a la información, qué es lo que hace cada uno de los servicios, qué es lo que hace el municipio, y al mismo tiempo, cómo utilizar la información, qué tiene que ver con la participación, cómo hoy día los chilenas-chilenas somos capaces de ser protagonistas y además ser parte de los distintos procesos que se viven. Así que vamos a estar en esta capacitación, que en este caso va a ser hoy día a las 17.45, en la sede del Mirador, y además vamos a estar trabajando durante el año para poder fortalecer el rol de los dirigentes sociales, que tengan herramientas desde cómo trabajar en equipo, pero también el cómo comunicar, y así poder fortalecer las comunidades que sean protagonistas de los distintos procesos que ocurren acá en la región, como también a nivel nacional. Para informarles a la comunidad, en forma más sencilla, ¿quién es la ley de transparencia? La ley de transparencia es una ley que, entre otras cosas, establece el derecho al acceso a la información, que los ciudadanos o las ciudadanas puedan solicitar los distintos servicios, informaciones tan relevantes como cuáles son los presupuestos, cuáles son los programas, cuáles son los planes de trabajo, cuáles son las licitaciones que vienen, o incluso cosas tan básicas que cómo poder consultar a qué viene Camilo Ballestero a la región, cuál es el viático, con quiénes se reunieron, cuáles son sus actividades. O sea, lo que hoy día busca es que la gente pueda tener acceso a toda la información sobre lo que se hace en cada uno de los servicios.